Hermosa noche, hermoso cielo, por a mi lado no la tengo, noche, noche, noche Hermosa noche, hermoso cielo, por a mi lado no la tengo Purchase your tracks today La luna es noche, 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 noche Purchase your tracks today Purchase your tracks today Hermosa noche, hermoso cielo, por a mi lado no la tengo La luna es noche La luna es noche, hermoso cielo, por a mi lado no la tengo